El IBEX 35 comienza abril con muy buen pie, con una subida del 1,1% hasta los 9.341 puntos. Las alzas de este lunes han estado beneficiadas, por un lado, por los datos macroeconómicos que hemos conocido en China, mejor de lo esperado, pero sobre todo por las alzas que ha observado el sector bancario español. Todos los bancos del IBEX 35 han subido más de un 3% e incluso CaixaBank, BBVA y Sabadell lo han hecho más de un 4%. Todo esto después de que el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, haya anunciado que están estudiando la posibilidad de ofrecer algún tipo de incentivo a los bancos en este mundo, en este escenario de bajos tipos de interés en el que vivimos. Aún así, ninguno de estos bancos ha sido el valor más alcista del IBEX 35. Este puesto lo ha ocupado ArcelorMittal, que ha subido más de un 5%, por un lado, impulsado por un informe favorable de Morgan Stanley y por otro, por las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, que parece que pronto llegarán a buen puerto. De hecho, este fin de semana hemos conocido que China está dispuesta a ofrecer, a hacer una oferta sin precedentes a Estados Unidos en materia de transferencia tecnológica. Ya en otros mercados, el barril de crudo brend, el de referencia en Europa, suma más de un 1% por encima de los 68 dólares por barril, mientras que en el mercado de divisas el euro se cambia por un dólar con 12 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com.